Empezamos el mes de marzo y quiero dedicar este espacio semanal a visibilizar la violencia contra las mujeres. Es difícil hablar de ella sin pensar que nuestras acciones o nuestros pensamientos han sido parte de esta violencia. La realidad es que crecimos en una sociedad bastante machista. El patriarcado se ha construido como un sistema de opresión tan perfecto que ha permeado en toda la sociedad. Y salirse de él trae muchas veces consigo el castigo o el rechazo social también. Desde el núcleo familiar y escolar durante la primera infancia vamos identificando y normalizando inconscientemente este tipo de pequeñas acciones violentas. Frases como ustedes recordarán el juegas como niña, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, deberías de ser más femenina. Traen consigo que vayamos creciendo como parte de esta construcción social que a lo largo de nuestras vidas nos van haciendo normalizar la violencia contra las mujeres. Esto es lo que se conoce como violencia simbólica, aquella que arranca sumisiones que ni siquiera se perciben como tal. ¿Y qué es lo que pasa hoy por hoy con este tipo de violencia? Afecta de manera sutil y como decía, muy poco perceptible. Pero estanca el desarrollo pleno de las mujeres y sirve como base para permitir la manifestación de otro tipo de violencias. Empiezas a permitir más violencia hacia ti y en tu entorno. Es por ello que desde la Cámara de Diputados presenté una iniciativa de ley que busca adicionar la violencia simbólica en el catálogo de violencias de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Prevenir y erradicar la violencia es una tarea de toda la sociedad. Sin importar el partido político, debemos estar unidos para sacar adelante leyes a favor de las mujeres y después estar vigilando también que el Poder Ejecutivo haga su trabajo. No normalicemos la violencia.